Hay un gap muy representativo entre la oferta y la demanda que tienen las empresas en cuanto a técnicos de formación profesional. En primer lugar, hay cerca de un 46% de trabajadores a nivel nacional que no está cualificado, que no tienen ningún tipo de cualificación profesional. Y hoy en día, para que las empresas sean más competitivas, es necesario que esos perfiles tengan una cualificación determinada. En segundo lugar, hay sectores estratégicos que no están encontrando el número adecuado que necesitan de perfiles profesionales vinculados a la formación profesional. Dice el sector tecnológico, por ejemplo, que necesitan contrataciones a grandes volúmenes hoy en día de profesionales del sector. O dígase, por ejemplo, el sector sanitario, que le ocurre lo mismo. Hay una demanda muy importante de profesionales en el ámbito sanitario. Estos dos perfiles, las dos familias profesionales, por ejemplo. Y luego nos encontramos con que la oferta y la demanda no están equilibradas. Es decir, estos perfiles que necesitan las empresas, no cubrimos los centros de formación esa demanda. Y, sin embargo, hay alumnos o hay chavales que se nos quedan fuera sin poder cursar la titulación que ellos quieren desarrollar porque no hay plazas suficientes. Por ejemplo, en el sector de la automoción hay más demanda de mecánicos que chavales que podemos suministrar al mercado. Sin embargo, todos los años se nos quedan fuera chavales que no pueden cursar el ciclo formativo de automoción porque todas las plazas están cubiertas. Si nos vamos al ámbito tecnológico, nos ocurre lo mismo. O sea, hay toda la demanda que están haciendo las empresas de perfiles profesionales tecnológicos, nos la absorben y también hay muchos chavales que quieren estudiar tecnología que se quedan fuera porque las plazas están cubiertas. Plazas trasadas, claro, exactamente. Por eso nosotros llevamos una política de crecimiento en el ámbito de la formación profesional y estamos haciendo, actualmente llevamos dos años con la campaña Vivimos la FP, donde lo que pretendemos es incrementar en cinco años a dos mil plazas de formación profesional entre todas las entidades del grupo, en este caso Centro San Valero y CPA. Apostando también, sobre todo, por la formación dual. Creemos que la empresa debe de ser parte activa de la formación profesional, debe de estar integrada en el sistema de formación profesional y estamos haciendo una apuesta fuerte porque nuestros alumnos puedan terminar sus estudios de ciclos formativos, bien sea básica, medio o superior, en la empresa a través de una modalidad dual. Entonces, todas estas plazas que estamos ofertando, con intención de contribuir a cubrir esa demanda que tienen las empresas, como te digo, en los ámbitos más estratégicos, que estamos teniendo actualmente, estamos fomentando que la empresa participe en la dualidad y que el alumno, además, durante el desarrollo del estudio, tenga ya una experiencia profesional que a largo plazo le sirva como currículum. A más a más, lo que estamos haciendo es especializar a estos alumnos, es decir, no nos quedamos solo en la parte de la formación profesional, sino que pretendemos que estos alumnos tengan una especialización concreta en base a las competencias profesionales que necesita la empresa actualmente. ¿Cómo determinamos o definimos esas competencias profesionales? A través de las recomendaciones que nos hacen las empresas, definiendo los perfiles profesionales, desarrollando la titulación académica correspondiente y dándole un barniz universitario, porque entendemos también que la universidad y la formación profesional deben ir de la mano. No debemos hablar de formación profesional o de universidad, sino que debemos hablar de universidad y de formación profesional. Entonces, con todos estos itinerarios, conseguimos que el alumno, al finalizar sus estudios, parcialmente tenga un barniz universitario y tenga una capacitación que corresponde a las necesidades que la empresa tiene en materia de competencias profesionales. Trabajamos bajo el paraguas de FP++. ¿Por qué FP++? Porque, como te decía, terminamos de dar una especialización a este alumno de la mano de la empresa, porque los contenidos los desarrollamos conjuntamente con la empresa e impartimos la formación conjuntamente con la empresa. De ahí, uno de los pluses. Y el segundo plus es ese barniz universitario que lo que hace es corroborar la calidad formativa a través de la titulación universitaria, o bien de experto universitario, o bien de diploma de especialización de la Universidad de San Jorge, en este caso.